hola que tal bienvenidos a un nuevo capítulo de simonuca con mosca le he mostrado tanto el cuchillo en comparación con otros cuchillos en otros reviews que ahora voy a hacer un review de él es un cuchillo mini griptilian el modelo perdón es mini griptilian la marca que lo fabrica es benchmade es un cuchillo que por menos de 90 dólares tiene buenos componentes un cuchillo bastante apreciado por la comunidad que colecciona cuchillos folders el acero 154 cm que es la versión gringa del el mac está en un cuchillo diseñado por un excelente diseñador de cuchillos tiene para colocar un lanjar se puede colocar el clip en el lado derecho o el lado izquierdo solamente cargarlo con punta hacia arriba esto se mueve en el bolsillo esto llega hasta por ahí se retira fácilmente es muy suave de desplegar con el pulgar tiene un pulgar a ambos lados por lo tanto también se puede usar con la mano izquierda a pesar de que yo soy nurdo con la mano izquierda puedo desplegarlo bastante rápido bastante bien es un cuchillo que se puede utilizar con una sola mano incluso se puede desplegar sin utilizar el thumbstack sino que moviendo el axislock este sistema de bloqueo es propietario de la marca benchmade y lo utilizan varios cuchillos se llama axislock lo único que no gusta de este cuchillo es que la cacha es de plástico bueno no es cualquier plástico pero no es G10 o no es mi carta sino que es un material en plástico más barato les recuerdo mi carta es tela en resina de fenol G10 es fibra de vidrio resina a alta presión y este se siente como un plástico común y corriente este es el mini cryptillian de dos versiones el mini y el normal el mini cryptillian tiene una hoja un largo de hoja de más o menos 7 centímetros que son como 2,75 pulgadas no es muy ancha por lo que es muy cómoda para cortar el tipo de grind que tiene el flat grind pero desde la mitad hacia abajo la forma de la hoja a mi me gusta mucho es un cuchillo cómodo aunque es cómodo un poco chico bueno yo tengo las manos de chicas a medianas a mi me queda bien pero a alguien que tenga la mano muy grande el dedo chico le va a molestar ahí para algunas tareas yo diría que las tareas que uno utiliza en un cuchillo para andarlo trayendo todos los días si es que no es muy específica la tarea en un tamaño de hoja decente para pelar, cortar frutas, pelar nananjas, cortar cartón, abrir sobres, pelar cables es un cuchillo cómodo es liviano no sé cuánto pesa no lo miré antes de sentarme a hacer el video a veces que hago una investigación previa para no estar improvisando o parándolo cada rato pero tengo una balanza y este cuchillo pesa como pueden ver ahí 81,6 gramos es un cuchillo bastante liviano, muy cómodo, como les digo no es muy caro sin embargo hay cuchillos de similares con el Kercholik que es mucho más barato con un acero que a mi me gusta mucho a pesar que claro no se compara con el 154cm pero en las tareas que yo les hago o lo uso les diría que en el fondo 154cm sobre el 14c28n desarrollado por Sandvik no hay mucha diferencia es un poquito ancho en comparación con el Lik no es open pillar, es cerrado el clip no es muy bonito pero como les digo es un cuchillo que me gusta bastante porque es cómodo de desplegar me parece que es uno de los terceros cuchillos que me compré, hice bastante investigación en internet y el Benchmade Gryptilian, es un cuchillo preferido por muchas personas dije por qué no probar y dije oye para qué me voy a comprar, como les digo no me gusta andar con cuchillos grandes y caché que había una versión mini y me compré la mini la versión no la tengo acá pero la versión normal del Gryptilian debe ser parecido en tamaño al Emerson Kerchol CQC6 que es el que tengo acá arriba para que se haga una idea de la diferencia del mini Gryptilian al Gryptilian a pesar de que este no es un Gryptilian pero se pueden hacer una idea de la diferencia que hay en tamaño dentro de los cuchillos cómodos y chicos que tengo, me gusta bastante andarlo trayendo todos los días por el tamaño, por el peso, es bastante livianito las paredes de acero del cuchillo normalmente de acero 4D inoxidable son livianas y además están perforadas, no sé si pueden ver aquí se ve uno de los orificios de perforaciones que le hicieron al liner de acero para alivianar un poco el peso del cuchillo bueno colegas, no hay mucho más que hablar de este cuchillo espero que este review les haya gustado si les gustó denle like lo voy a colocar ahí al lado del Kercholik para que se hagan una idea del Cold Steel Holdout que también tiene una hoja de 3 pulgadas la mayoría de los cuchillos que me gusta andar trayendo son hojas de 3 pulgadas aquí está el Sage One y nos veremos en una próxima oportunidad